¿Cómo formadores de una generación de ciudadanos que ha debido asumir un desafío sin precedentes? Tenemos hoy la oportunidad de darnos cuenta que no solamente hemos logrado convocar y vincular, sino definitivamente entusiasmar a nuestros estudiantes con ambientes educativos virtuales. Entendemos que el acento no está en estos escenarios, sino en las experiencias de aprendizaje que estamos viviendo dentro de ellos. Con resiliencia, creatividad, dedicación y aprendizaje colectivo, hemos pasado de habituar estas nuevas aulas a desplegar actividades de intercambio, encuentro, transformación y construcción individual y colectiva de conocimientos desde las interacciones humanas. Porque en esencia, estudiantes y profesores no somos virtuales, somos personas comprometidos con nosotros mismos y con la sociedad en la que vivimos. Esta coyuntura nos está dando la oportunidad de aprender y mejorar como institución y como comunidad frente a nuestro propósito misional. Y es la educación de calidad sin importar las distancias.